Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora 22 sí, 13 y 13 no Bien, vamos a pedir al secretario por favor Informe sobre los resultados de la votación Gracias hermano presidente, los votos emitidos por el sí 22 votos, ordenó 13 votos Bien, como resultado de la votación Queda rechazada Nomenta la instalación de las dos resoluciones restantes Para la sesión reservada Voy a solicitarse al voto secretario Voy a continuar con la lectura ¿Sando? ¿Tú bien? Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue todas las notificaciones